Bueno, me coloco más o menos por aquí, vale, pues empezamos. Hi RetroLovers, bienvenidos de nuevo. Por fin, después de un año y medio de que saliera la última versión de RetroBad, la 4.0, allá por verano de 2021, y hace ya casi tres meses de que saliera la beta abierta de RetroBad 5.0, por fin tenemos la versión final de RetroBad, la versión 5.0. Y como viene siendo habitual en el canal, y no podía ser menos, en el vídeo de hoy vamos a hacer un pequeño repaso de todas las novedades, yendo desde pequeños cambios o modificaciones, pasando por los nuevos cores o sistemas, así como las características más punteras. Pero antes, un mensaje del patrocinador del vídeo de esta semana. BZ Future, para los que no la conozcáis, es la tienda web donde podréis localizar una amplia variedad de dispositivos gaming, tales como Gamepads, ratones y teclados, incluso sillas gaming. Se acercan las novedades, y para celebrarlo entre el 5 y el 31 de diciembre, BZ Future ofrece promociones en una amplia variedad de sus productos. Uno de ellos es el Gamepad H101X, que ya tuvimos ocasión de probar en el canal y que nos dio muy buen resultado, con una relación calidad-precio bastante buena, y con compatibilidad con gran variedad de dispositivos, así como Six Axis para determinados juegos, de Nintendo Switch, por ejemplo. Y como guinda, aprovechad el código OL18 a la hora de realizar vuestra compra, para poder de ese modo tener un 18% de descuento adicional. Recuerda, ha llegado la Navidad a BZ Future. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Como siempre, suele ser habitual en este tipo de vídeos, y lo hice hace un par de días en el vídeo acerca de Molex 4.6. Lo primero es una pequeña advertencia, y es que si ya tenéis una versión de RetroBad totalmente configurada, que os da lo que queréis y no echáis en falta nada, mi consejo es que no cambiéis. Ahora bien, si alguna de las características nuevas que trae este RetroBad 5 os resulta especialmente atractiva, o simplemente os gusta trastear, mi consejo es que hagáis una copia de seguridad, para que si tenéis algún pequeño accidente, perdéis todo lo que teníais ya programado, o simplemente lo que os ofrece RetroBad 5 no os convence, siempre tenéis la opción de dar un pequeño paso atrás y recuperar lo que ya teníais. Bueno, una vez hecha esta pequeña advertencia, continuamos repasando la lista de cambios. Antes de empezar, remarcar que esta nueva versión de RetroBad viene cargada de novedades, ya que en el año y medio que ha transcurrido desde que saliese la versión 4.0, hay muchísimas características nuevas que el equipo de RetroBad ha podido incluir en esta nueva versión. Como siempre, os iré desglosando por esta parte de aquí la lista completa de cambios, y os iré comentando los que para mí son más destacables, o algunos ejemplos de ellos. La primera de las secciones que vamos a ver es la sección de modificaciones o cambios que ha habido en RetroBad 5.0, de las cuales destacaría tres. En primer lugar, un cambio de BatGuy.exe, que era la aplicación con la cual podíamos configurar ciertas opciones de RetroBad, o poder integrar, por ejemplo, juegos de PlayStation 3 o juegos de Xbox. La segunda de las modificaciones que destacaría sería que se han incluido varios submenús con opciones avanzadas en el propio menú de RetroBad. Y la tercera de las modificaciones o cambios que veo muy importante es la posibilidad de modificar ciertas opciones de algunos emuladores stand-alone, sin tener que acceder directamente a dichos emuladores. Es decir, opciones de PlayStation 2, PlayStation 3, Yuzu, Skoom, Dolphin... Para no tener que trastear dentro de los emuladores en la sección de ajustes. La segunda de las secciones que veríamos sería la sección de nuevas características. Y es que este RetroBad viene cargado de una multitud de nuevas funciones. La primera de ellas es que tendremos un actualizador integrado en el propio sistema RetroBad, a la vez que podemos actualizar desde el propio sistema los distintos emuladores. Otra de las características muy interesantes es la autodetección de la mejor versión de MAME, que se adapte a nosotros y a las circunstancias concretas en las que estemos trabajando, cuando tengamos la función auto marcada en el emulador. Otra de las funciones que ya se viene integrando en algunos sistemas desde hace algún tiempo es la integración de los RetroAchievements o esas especies de trofeos estilo PlayStation o Xbox para nuestros juegos retro. Y la que para mí es la característica a destacar en este caso sería pues soporte para Light Gans, soporte para los Wiimotes, se añade la colección de Light Gans y se elimina la carpeta Light Gans. También será soporte para las Sinden Light Gans. La tercera de las secciones que veremos en el video es la sección de Nuevos Cores, que directamente paso a leerosla de la chuletilla que tengo en pantalla. A5200, Final Boom Alpha, FCE UMM, Gear Coleco, Image Beaver, que es básicamente un visualizado de imágenes, MAME 2000, MAME 2010 y Swank Station, el port de Duck Station. La siguiente sección sería la de Nuevos Emuladores Stand Alone, que vienen con esta nueva versión de RetroAchievements y tendríamos 3D Zen, aunque se puntualiza que el emulador no se suministra, Ipseus, que sería un Ford de Daphne, el emulador de LaserDisc, No GBA, que es un emulador de GBA para dos jugadores, PCSX2 1.7, que es una versión que soporta instrucciones SSE 4 y AVX2, se dejaría PCSX2 1.6 en una carpeta PCSX2-16R, para poder utilizarlo si lo deseáis, Pinball FX3 a través de la funcionalidad de integración con Steam, Skunk UVM y Yuzu Early Access. Y por último, la lista de nuevos sistemas que se van a soportar en este RetroBad 5.0. Vamos a leerlos directamente porque la lista es bastante, bastante bestia. Adventure Vision, Amiga 4000, AP FM 1000, Arcadia 2001, AstroKate BBC Micro, Computers Links, CDI, Color Computer, Creativision, FM7, Gamate, Game.com, Game Pocket Computer, Game Boy Advance para los jugadores, que lo hemos visto justo en la anterior sección, Game Master, juegos LCD, Mega Drive MSU, que serían juegos de Mega Drive con sonido multimedia en alta definición, Mega DAC, Neo Geo 64, PV1000, Super Cassette Vision, Super Game Boy, Super Akan, TI99, Tommy Tutor, TV Games y VSmile. Y con esto terminaríamos la lista completa de novedades, que no son pocas, ya que en un año y medio ha dado tiempo a que haya muchísimas nuevas funciones que se puedan integrar en RetroBad. De todas maneras, el equipo de RetroBad está, como siempre, en constante trabajo y está puliendo, habiendo pasado la fase de beta, algunos fallitos que todavía quedan, pero el avance de la versión 4.0 a la versión 5.0 es bastante, bastante bestial. Espero que este vídeo sobre las novedades de RetroBad 5.0 os haya servido o os haya gustado. Si ha sido así, dejad vuestro me gusta y compartid, ya que de esa manera conseguís que el canal llegue a más gente. Comentad aquí abajo si tenéis alguna duda o sugerencia y suscribíos si no lo estáis para estar al tanto de lo que viniendo. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, RetroLovers! ¡Suscríbete al canal!